La compra de sustancias químicas está regulada por la Secretaría Técnica de Drogas, así lo informó el presidente del Colegio Nacional de Ingenieros Químicos, Asatiani Vélez, luego de conocer las recurrentes agresiones a mujeres presuntamente con ácido sulfúrico. La agresión a una mujer con ácido cometida la noche de lunes en la Ciudadela Los Vergeles III fue la última de varias que han sido denunciadas en Guayaquil. Alexandra Quesada es profesora de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Estatal. Dependiendo de las quemaduras se podría determinar el tipo de agente químico que es utilizado para ello. Bueno, en este caso podría haber sido utilizado tanto el ácido sulfúrico como el ácido clorhídrico. La aplicación de ácido genera una consecuente liberación de hidrógenos que a su vez provoca afectaciones térmicas inconmensurables. Esto actúa frente a las mucosas, las terminaciones nerviosas, produciendo corrosión, destrucción de las células y necrosis y mucho dolor. Son un mecanismo de acción de estos ácidos frente a la piel para destruirla. El ácido sulfúrico es una materia prima que se utiliza en las industrias de petróleo, baterías, pinturas, textiles y papeles. Pero cualquiera no puede comprar el producto. El presidente nacional del Colegio de Ingenieros Químicos asegura que los locales de venta están controlados por la Secretaría Técnica de Drogas. Estas sustancias se pueden desviar para usos ilícitos en la producción de drogas, en producción de explosivos. Hay organismos que nos regulan, que nos controlan para el manejo de estas sustancias. No son de libre venta. Desde la Intendencia del Guaya se aclara que aunque carezca de competencia en el control, ante una eventual contravención. Como medida preventiva, la clausura del establecimiento y después se pone a conocimiento de la autoridad competente. Sin embargo, hay un tercer ácido, el nítrico, que según la profesora se comercializa de manera abierta. Igual de agresivo como el sulfúrico y el clorhídrico es el nítrico. Son ácidos, los tres son ácidos minerales. La mujer continúa asilada en la unidad de quemados del Hospital Luis Bernaza. Y el presunto agresor o agresora, campantes e impunes. Por ahora, informó Jorge Escobar.